Y ayer escuchábamos el primer discurso del presidente Javier Milei. Hoy va a haber una reunión, o se está desarrollando, mejor dicho, la reunión de gabinete en casa de gobierno. Y la expectativa, la incertidumbre, una situación que obviamente, de cómo va a ser su gestión, para dónde va a virar la economía y cuáles van a ser la reacción de los mercados dentro de una hora nada más, cuando se abran, ese es un poco el escenario que se presenta en este primer día hábil, en este día lunes. Y estamos en contacto con Fernando Sabores, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Fernando, el gusto en saludarte, Jorge Moure. Hola, Jorge, buen día, gracias por llamar. Fernando, bueno, ¿cuál es tu análisis? Hoy día lunes, ¿cómo están los precios? Bueno, es así, Jorge. Jorge, hoy estoy parado en una nube que no sé para qué lado correr. Obviamente, traté de esperar para dar dos notas que me pidieron y me había comprometido. Y me voy en el mayorista, Jorge, que es el referente de precios nuestros, donde compramos el 80% de la mercadería, lápiz en mano, le hablo con mucha sinceridad, lápiz en mano y cuaderno, para saber cuánto vale cada mercadería. Porque, digamos, entiendo yo de que después de los aumentos que recibimos durante toda la semana pasada, que fueron, pero, tremendos, yo pienso que ya ahí deberíamos parar. Porque yo ya no sé a quién le vamos a vender nada, ¿me entiendes? Pero la verdad que ya, digamos que ya no me sorprende nada, porque después de lo que fue el 25% y barra 30% que tuvimos después de la última agotación, es como que yo pensé que ahí la mercadería ya había golpeado el techo, o sea, ya no hay más margen. Sin embargo, siguió subiendo. Entonces, ya no me sorprende nada. Por eso digo, para nosotros también, como el mercado de donde venden dólares, hoy comienza nuestra actividad de compra, ¿cierto? Y poder saber a dónde estamos parados. Cerca de, bueno, ya calculo que muchos locales o comercios, almacenes, ya están abriendo o ya han abierto. ¿Hubo por lo menos una línea de trabajo? ¿Se mantienen los precios de ayer? ¿Se mantienen los precios de la semana pasada? ¿Cómo es, por lo menos...? Bueno, sostenemos todos los precios de la semana pasada, pero entiendan que los precios de la semana pasada ya cambiaron agresivamente. ¿Me entiendes? No es que tuvimos una semana de paz esperando ahora una semana de explosiones. No, no. La semana pasada fue una semana de tremendos cambios de precios. Sí. Pero, tremendos cambios de precios. Pero ya no me... Ya les digo, Jorge, ya no me sorprende nada. O sea, yo miro los precios de mi negocio, como sé cuánto vale cada mercadería, y yo les digo, ya no podría aumentar más nada porque ya todo está exagerado. Es más, yo pienso que los mayoristas, la semana pasada, donde nosotros compramos el 80% de la mercadería, la semana pasada, exageraron o se previnieron, no sé cómo llamarlo, o especularon, no sé cómo decirle. Sí. Pero, no sé, es como que entiendo de que a partir de hoy lunes vamos a empezar a encontrar cuál es el techo de cada precio para poder marginar. Porque yo les puedo asegurar que la semana pasada, cambiando precios, yo me di cuenta de que vendí, y lo que vendí no me alcanza para reponerlo. Claro. O sea, fue una semana que, no digo que perdimos, más allá de que hay colegas que tienen negocios pequeños, estanterías, que es todo lo que tienen está en esa estantería, y digamos que esos comercios se ponen en riesgo de desaparecer. Imagínense, si usted vende una mercadería a 10 pesos, y después la tiene que poner a 13, que si fuera un producto no pasa nada. Pero si son todos, evidentemente uno empieza a descapitalizarse. A ver, hay una foto que, a ver si coincidís conmigo, Fernando. A ver, el viernes, filas interminables en las estaciones de servicio. Viernes, sábado, y te diría que ayer lo mismo, filas en los supermercados, ingresando, tratando de meterse en cualquier super o hipermercado para abastecerse. ¿Esa es la imagen que vos tenés de este fin de semana? Sí, sí. Lo que pasa es que ya compraron caro. Esto es lo que yo decía. Los mayoristas eran impuestos. O sea, sé que los mayoristas tuvieron mucha gente, y los supermercados también, pero ya habían aumentado. ¿Me entiende? Sí. Y yo no, digamos, la consigna de nuestros negocios, obviamente cada uno toma la decisión que quiere, ¿no es cierto? Pero yo a todo el mundo le dije, seamos cautos en la compra, porque yo veo que hay precios que están demasiado exagerados. Y le digo más, entre mayorista y mayorista, puede haber una diferencia de 3 o 4 puntos, pero con eso se llama competencia, ¿sí? Claro. Pero había diferencias de 20, 25, 30%. ¿En qué productos, por ejemplo, Fernando? A ver. ¿Cómo, cómo? Digo, ¿en qué productos, productos de limpieza, productos, en qué tipo de productos? Mire, un ejemplo. En un mayorista la semana pasada, una lata de Durano estaba a 760 pesos. En otra estaba a 1.000 y en otra estaba a 1.330. ¿Cuál es el precio, Jorge? Claro, no, ninguno. También usted me dice, bueno, compramos el de 760, ¿dónde está el 760? Perfecto. ¿Con cuánto lo margino? ¿Respeto el de 760 y le pongo el 25? Y después, si el precio es 1.000 o 1.330. Literalmente, ni con la rentabilidad que le ponga, voy a poder llegar a volver a reponer la mercadería con esa plata. ¿Me entiende? Sí. O sea, está todo disperso. Y esto se llama especulación. Para mí es especulación, ya no es cubrirse. Nosotros, si usted me dice, ustedes se cubrieron, ¿qué nos vamos a cubrir? Jorge, con tantos aumentos, ¿quiere que le pongamos más aumento a la mercadería? Nosotros estamos de cara a un cliente, ¿me entiende? Un cliente que cuando viene a nuestro negocio nos mira la cara y nos dice lo que nos tiene que decir. Que no lo dicen en el hipermercado porque es una góndola. Y tampoco se la va a agarrar con la señora señorita Cajera, que es una empleada de la empresa, ¿cierto? Pero nosotros estamos frente al cliente. Y lo que tenemos que cuidar, más que nada, es la confianza del cliente, Jorge. Porque si uno, hay clientes hablando mal y pronto, le rompe la cabeza, evidentemente fue el cliente, se va a enojar con él y no va a venir más. Y yo tengo que seguir trabajando. Estos son tornados que pasan. Fernando, ¿van a pedir alguna audiencia con el gobierno? ¿Quieren tener una audiencia con el gobierno? Por supuesto que, obviamente, sabíamos que fue toda una semana previa a la toma de mando y que, digamos, con quien podemos llegar a tener referencia, estaban ocupados y tratamos de ser prudentes para no estar sumando problemas. Pero ahora que, digamos, esta semana ya, obviamente que van a salir las notas de pedidos de reunión, porque queremos explicar, contarles a este nuevo gobierno cuál es nuestra cadena, que somos 26.000 comercios en provincia de Buenos Aires, que somos más de 60.000 en el país, que tenemos una parte importante de la torta de lo que es la comercialización argentina de alimentos. Entonces, bueno, queremos saber cómo tenemos que seguir funcionando para seguir existiendo. 26.000 comercios, decía Fernando. ¿Y cuántos cerraron en este último tiempo? Muchos. No tengo la cifra, pero muchos cerraron. Por el motivo de lo que yo le dije, Jorge. Claro. Mire, tengo el caso que para mí me dolió mucho. Hace de estos seis meses atrás, aproximadamente, una señora colega con un comercio de 200 y pico de metros cuadrados, con carnicería y verdulería. Es una superficie interesante. Donde trabajaba su yerno y su hijo, o sea, tres familias, Jorge. Porque el yerno, cuando viene el fin de mes, se tiene que llevar la platita para vivir con su familia, lo mismo el hijo, lo mismo la señora, y se fundieron. Se fundieron. Usted me puede decir, bueno, eso se trata de experiencia. No, la señora tenía 33 años en el rubro. Claro. Pero bueno, es como todo. Cuando llega el fin de mes, usted tiene que llevarse su parte de dinero, su sueldo, o como lo quieran llamar. El caso mío, ejemplo, bueno, en mi negocio trabaja mi mujer y trabajan mis hijos. Y obviamente, todos hacemos un retiro, pero sabemos perfectamente que todos vivimos en la misma casa. Entonces, evidentemente, si el retiro es pequeño, lo hacemos pequeño, y si hay un poco más, lo hacemos. Pero sabemos que estos meses no hay posibilidad de hacer retiros importantes, porque si no, no podemos reponer mercadería. O sea, lo entendemos. Pero es distinto cuando, si fuera que mi hijo vive ya en una familia con su mujer y su hijo, ya tiene otras obligaciones que no son en común conmigo. Para el sector, haber escuchado el discurso de mi ley ayer, ¿qué generó? ¿Más dudas que certezas? ¿Certidumbre? ¿Con qué, por lo menos, desde el sector que representas, no a título personal, Fernando, para no ponerte ningún tipo de aprieto? No, digamos que algunos mensajes he leído de los colegas, entienda que el discurso fue ayer y que nuestra actividad comienza hoy. Nuestra preocupación está situada en lo que, o sea, se habla de sincerar la economía, se habla de sincerar precios. Evidentemente, los precios van a salir escapados. Seguramente todos estamos esperando también la apertura de cómo va a abrir el dólar, porque en definitiva todo está atado al dólar. Dólar que, esperemos que esta vez haya un dólar sin cero, porque el tema del dólar blue, se vio que el dólar blue durante todo este tiempo se escapaba y la mercadería subía. Ahora, durante todo este tiempo, perdón, durante la última etapa de terminar el gobierno que terminó, usted se dio cuenta de que el dólar estaba quieto y la mercadería estaba escapándose de una forma tremenda. O sea, en definitiva, ¿es referencia o no es referencia? ¿Es referencia cuando les conviene a los mayoristas y a las fábricas o no es referencia? ¿Me entiendes? El tema de la suba de combustible... Claro, este fin de semana aumentó 30% más o menos. Claro, por eso digo. Pero es como que sigo en lo mismo. Cuando te conviene es referencia y cuando no te conviene no lo es. Entonces, evidentemente ya no es referencia, fue especulación. ¿Funcionó en Precios Cuidados, Fernando? ¿Funcionó en Precios Cuidados? Precios Cuidados, digamos, es una cabeza con distintos sombreros, ¿cierto? O sea, ustedes se dieron cuenta de que cada vez que se hace el lanzamiento de Precios Cuidados y en el último llegó el título de Precios Justos, ustedes vieron de que esa mercadería, esos precios, fue para el hipermercado que solo representan el 30%. Entonces, la verdad que mirar y aplaudir el carnaval de Adentes desde afuera, la verdad que a nosotros no nos pareció bien. Evidentemente, bueno, ocurrió todo lo que ocurrió en esos formatos, ¿no es cierto? Porque toda la mercadería que estaba pisada o que las empresas habían armado un convenio o habían tratado con el gobierno de que la mercadería acompañe la suba de precios en un 4,5% mensual, cuando tenemos una inflación de 12 puntos, evidentemente ocurrió todo lo que ocurrió. Cambios de formato de paca, reducción de tamaño, que le sacan una galletita al paquete, que la mercadería no estaba en la góndola del hipermercado, porque eso me lo contaban mis clientes o me mandaban la foto. Entonces, esos formatos, la verdad que son formatos que fracasaron y siguen intentando y vuelven a fracasar, y siguen intentando y vuelven a fracasar. Entonces, bueno, es como que yo lo dije muchas veces, antes de que ganara el señor Millet, el presidente Millet, yo dije, gane masa o gane Millet, van a tener que agarrar el mazo de carta, para jalar y dar de vuelta, porque esto así no nos sirve. La pobreza cada vez es mayor en nuestro país. Entonces, algo tiene que ocurrir como para que esto de una vez por todas revierta. Nuestros comercios somos, digamos, los que ven todo este tema, tal vez el hipermercado, el dueño, está sentado en una oficina o tomando café. Nosotros estamos frente a un mostrador y vemos la realidad de la gente. Sabemos cuando la gente llega a la caja con un cestito con 7, 8 productos y tiene que dejar 3 porque no le alcanza. Entonces, sabemos que esta economía en la que hemos transitado no es la mejor para nuestro país. Fernando, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Fernando Sabore, pasaba por el aire de mañana, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires.